En la mañana, en la mañana con la luz Hay mucho que escuchar ¿A qué no lo puedo llamar? Hoy te pierde contestar a la mañana con la luz No hay problemas, quizás se desordenar En la mañana con la luz De política hay que hablar Los famosos con la Rufo Ya se va, ya, ahorita, ahorita ¿Se va? ¡Se fue! Pues de cómo no si lo invadimos Yo soy Gaby Rufo Y José Pablo Nervés Y tenemos ya a Rolando Contreras para ser Presto, puesto y dispuesto No, Rolando está checando su celular O sea, hello Está en el Twitter Sí, ya empezamos Ya empezamos Demos los teléfonos de cabina, por favor Ahí le dan 26, 23, 00, 55 al 58 ¿Y el Twitter? El Twitter es Arroba Capital, X, E, I, T, E Ya Ahí les da el niño José Edu 92 Ahí me siguen ¿Sabes qué estaba checando? Que Rolando O sea, lo del Twitter no es lo tuyo No ¿Qué? Yo voy a ser bien sincero No ¿Sabes qué? Yo voy a punto de perder un trabajo Para estar tuiteando Entonces ya desde ahí ¿Cómo? Se me fue el tiempo, no sabes ¿Qué? O sea, ¿qué? Porque estaba yo contestando Y ahí Píquele, 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 píquele Ajá Y perdí la noción del tiempo Entonces entraste a Twitteres Anónimos Sí, me quedé muy traumado Entonces como que dije Voy a A alcanzarle Pero lo voy a retomar otra vez Sí, da tu Twitter Si me corredan en este trabajo Me corredan en este trabajo Sí, ¿verdad? Pues claro Aquí no, ¿eh? Aquí no Tú ten por seguro que aquí no Aquí no Aquí no Ah, ok Ahí les va Arroba Rolis Y un bajo Contreras Exacto Para que nos busquen Arroba Braviela También Para que estemos en contacto con el Twitter Si ya tú me habías dado No, no, no Porque tengo bastantes tuiteritos muy lindos y muy hermosos Y ellos ya saben Ellos ya saben No, yo no necesito más Yo con ellos estoy feliz Son lo máximo de lo máximo Son chulos de bonitos Ellos saben que sí Y estoy orgullosa de ellos Así es que Yo también los quiero mucho Les mando un besito Exactamente Y sabes que estaba yo pensando Que con todo este rollo que estaba viendo las noticias De que en Israel está el asunto este Y que ya ahorita entraron entrego y demás Tenemos también nuestros tuiteros en Israel Son tres o cuatro chicas que nos escriban Y que nos digan cómo se siente Porque a veces las noticias salen peor De lo que se está viviendo allá Ah, sí ¿No? Luego dicen No, aquí estamos muy tranquilos De aquí no pasa nada No, no, no No digo, sí, ha de estar fuerte pues Pero que nos expliquen Que cuando están viviendo ellos allá Y bueno, ya tenemos un enlace telefónico Vamos a arrancar el programa Porque vamos a hablar De la hipertensión Así es que déjenme Voy a ponerme estos audífonos De... Yo no sé si los que me están escuchando Se acuerden de Jacobo Sabludowsky Ah, sí, claro ¿Verdad? Así eran sus... Así eran sus... Así eran sus... Porque igualito te ves ¿En serio? ¿En serio? Te lo juro Me levantó el traje azul marino Como me levantó el traje azul marino Ya ves que siempre me... ¿Sí? Señor Jacobo Muy correcto Y nunca ha tenido panza No, es delgadito Él... Ah, no es cierto Ok, ok No, siempre es delgadito delgadito el señor Muy cuidado Muy cuidado Pero ahora vamos a tener a nuestro especialista Que es el doctor Enrique Gómez Álvarez Bueno, bueno ¿Qué ordenes, Gaby? ¿Cómo estás? Enrique, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Gaby Qué bueno Oye, es jefe de excelencia Unos cuantos días El secretario de Salud Vio a conocer Parte de lo que es la encuesta nacional De salud 2012 Es decir, la última que se ha hecho Y nos encontramos con que Hay 22 millones de hipertensos ¿Cómo crees? En el país 22 cifras, nada serio Nada, nada pequeña De los cuales solamente 11 millones O sea, más o menos La mitad Conocen que tiene hipertensión anterior Pues es que si yo creo que La mitad de la población Anda caminando por ahí Y con cifras altas de presión Con una bomba de tiempo Que tiene la presión alta Y esto es una enfermedad maligna Que afecta mucho a los vasos sanguíneos Entonces es un verdadero problema de salud ¿Y cómo descubrimos que tenemos eso, Enrique? Pues tomarse la presión ¿Pero qué? ¿Nos compramos un aparatito? ¿Vamos a la farmacia? ¿Es periódicamente? Hay varias formas Una debe ir al médico Ajá A un médico Que le tomen la presión arterial Aunque a veces Hay que decirlo Que nos asustamos con el médico Por la bata blanca Y entonces nos sube la presión arterial Lo más conveniente Es tomarse la presión en el domicilio Con algunos equipos de toma O tomársela frecuentemente Por gente que sabe tomar la presión Algunas enfermeras Oye Enrique Tengo una pregunta para ti O sea, estos aparatitos Por ejemplo Que se ponen en la muñeca ¿Sí son confiables? No, para nada Los de muñeca Guíralos Ok Los de la muñeca Hay que tirarlos a la basura Los que son confiables Son los del brazo Los del brazo Los que te ponen la cinta así A mitad del codo Entre el hombro, ¿no? Exacto Esos son los confiables Los autorizados Los que tienen La autorización De las autoridades sanitarias Norteamericanas En todo más Porque es muy vario Hay sujetos Que se hipertensan Entonces mira Tú te hipertensas En la mañana Cuando te agaña Porque llega tarde O cuando una muchacha Te gusta Exacto Pero es tener La presión arterial Fisiológicamente elevada ¿No? Ok A todos nos sube La presión arterial Entonces es un mal momento Para tomarse La presión arterial Ok Nosotros definimos La hipertensión arterial Como aquellas Cifras que son Consistentemente elevadas Por arriba De 140 a 90 Ok Entonces en otras palabras Si tú te encuentras Que la mayor parte De sus tomas De presión arterial Es Que eso no le sabe El ámbito El estilo de vida Y eventualmente Tomar los fármacos ¿No? Pero aquí el mensaje Básicamente es el siguiente La hipertensión arterial Es una enfermedad Maligna Que ataca mucho A los vasos Es la causal De las enfermedades Cardiovascular Que son la primera Causa de muerte En el país Que cuelguen Que dañan mucho Las arterias Que cuelguen Que dañan mucho Las arterias Por tanto Y que son precursores Del infarto Del miocardio Almenza Ok Perfecto Y bueno Por ejemplo Eso tiene Tendría que ver Algo relacionado Con la altura En la que vivimos En la Ciudad de México ¿Nada? O de la Nada No Lo que tiene que ver Con la herencia ¿Verdad? Ajá La herencia Y otra parte Es en los estilos De vida ¿No? La alimentación Los mexicanos Somos muy sedentarios Muy diabéticos Tenemos mucha obesidad Este Tenemos los típicos Muy altos Comemos de más Y fumamos O sea que somos un caos Mucha sal También ¿Anda? Hacemos un caos Bueno Según las estadísticas Es muy reciente Los mexicanos Tenemos muchos factores De riesgo Cardiovascular Somos una sociedad Que Fíjate Dentro de los Próxima hora Ajá Y aquí a que tú termines La próxima hora Ajá Se van a morir Más de 20 mexicanos Del corazón Ay Te muero Sí Más de 20 mexicanos Del corazón Ay Que horror Se mueren Siento y tantas mil mexicanos Del corazón Del corazón O de enfermedades Cardiovascular No pues entonces Sí Es urgente cuidarnos ¿No? Es larga bien Que a la que Con la mayor frecuencia Se encuentra Por ahí a los 50 años Entre 50 y 70 años Pero No es nada raro Encontrar No bueno pues como Estabas diciendo Si no nos movemos Y fumamos Y comemos mucho Pues entonces No hay remedio Pero el mensaje Pues es que mire Tómese la presión La enfermedad Frecuentemente Una vez al año Saque tu sangre Mírate la glucosa Mírate el colesterol Y bueno Eso sí puede ser Tan Pues es muy fácil Comprar una báscula Y eso sí Cuide su peso Y lo más importante Haga que ir A las señoras Estas que llevan A la A la escuela Dejen el coche Lejos Dejen caminar Exactamente No quieran recoger Que no quieran recoger A las niñas En el pupitre Digo va a ayudar Al tráfico Va a ayudar A su salud Va a ayudar A su maco No subir las escaleras Aunque tengas elevador Ah claro Esa que compra Las verduras En la calle Y la fruta Y no se baja del auto Ah no quieren estar Casi en la puerta Meter el carro Al centro comercial Exacto Exacto Hay sistemas de salud Y nosotros ya tenemos varios Este septiembre que termina Termina con muchos campeonatos adversos ¿No? En primer lugar de obesidad en el mundo En primer lugar de diabetes en el mundo Que barbaridad Varios campeonatos Pero malos Con mucho esfuerzo los mexicanos Son muy negativos Claro Doctor rapidísimo ¿Cuáles son los síntomas de la presión baja y alta? ¿Y cuál es peor? Después no La diarrea La diarrea No Entonces no tomas las noticias para tu marido Porque lo vas a enterrar Seguramente Porque vas a vivir mucho Es un marcador de vida ¿Ah sí? Que más bajito la tengamos La presión arterial normal de nuestra especie Óptima Es por abajo de 120-60 Ok No pues entonces ya Buena noticia Buena noticia Esto es una buena Es que ya me estoy Rolando de la presión alta Sí Hay otra cosa Es que no causa síntomas ¿Ah no? Entonces el problema es Que no se le detecta Porque no duele la cabeza Ni le Nada de lo que se dice Nada O sea va uno por la vida normal ¿Eh? Va uno por la vida normal Va uno caminando por la vida normal Hace una vida normal Hay ejercicios Se divierte Y tal Y tiene las presiones muy elevadas Sí O sea puede ser que ahorita tú lo tengamos Sí la presión bien alta Ya andamos jijijijo ¿Ah? ¿Eh? Porque hoy en día tenemos fármacos muy buenos Muy eficientes Tenemos muchos recursos Ya Para combatir No pues entonces sí Recomendaciones Que se compren un aparatito de estos que van del Que vayan al centro de salud Ok O a la unidad médica Más cercana Ok Y que digo Esto mínimo hacerlo una vez al año No yo diría que más ¿Más? Para la gente Digamos de cierto riesgo Para ti por ejemplo Pues puedes esperar el siguiente año Ah que bonito Para el joven que tiene una presión súper óptima Pero digamos para mucha gente Como de técnicos Que debes de tener ahí Que tienen la palpita ya Seguramente lo que estás viendo ahorita Pues eso se tiene que tomar la presión Más frecuentemente O sea que ya les dijo gordos No pero me imagino Seguro por ahí A ver Un mariachi Un mariachi loco ¿Verdad? Exactamente Sobre todo para las personas de cierto riesgo Hay que tomar su vida Pues que bueno doctor Porque nos da este mensaje Y que la gente que nos está escuchando Tome medidas Estas medidas Para Nos cuiden Y hay que renovarnos Perfecto Renovarse o morir Renovarse o morir Exactamente Doctor muchísimas gracias Te mando un beso Igualmente Bye Adiós Hasta luego Adiós Oye pues que bueno que nos den este tipo de datos Porque si O sea imagínense de verdad Jijiji Jojojo Pero Pero ahí andas Con tu hipertensión altísima Sí o sea que Superior de 140 Aguas Ya llegó el pollo Nadie le va a hacer caso Porque llegó tarde Nos vamos a ir a unos mensajes Y regresamos Contrax Ya arrancamos Y ya el pollo Ya llegó Pero está recibiendo Sus llamadas Le está hablando A su papá Para felicitarlo Ahí está su papá A ver ver ¿Dónde estás al aire? Ah Muchísimas gracias Gracias Pablo para Felicitarte En tu día Que te la pases Muy bonito Eh Que te amo Muchísimo Trabájenle Ni negro Y espero que Les veamos Más pronto Si quieres Te quiero papá Ay que bonito Oye Si oye más joven Tu papá Que tu Ay siguiente A ver cómo Hace la cosa Para matar Tu cuerpo Pero en la espalda También es cumple De la mamá Tati De nuestras Tinteras Y ya nos hablaron También de Israel Chen 21BiG Que dice Que gracias Y que está Todo bien Que está tranquilo Que Que Si De aquí A dónde Pues a ver A dónde Caemos ¿Y cuántos Cuántos añitos? Quince 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 ¿En qué brazo? No Veintisiete Veintisiete Pues ojalá Que algún día Llegues a la edad Que representas Ojalá Te ves muy bien Te ves muy conservado Si me veo recorrido No, no, no No empiecen con eso De conservado Es que conservado Suena como a momia A mí también Cuando me ven Me dicen Gaby Que bien conservada Estás Si no son duranos Si no son duranos En el Por No No Qué Ola No te han salido Sinagre Bien conservados Bien conservados Exactamente Vamos a regalitos Oiga No hemos dado regalitos Regalitos Oye Regalos A ver Echate unos regalitos A ver 4 bebés De Nemo En Bluway Ya está a la venta Bueno Supongo que eso Lo vamos a dar ¿No? Eso lo vamos a dar Dije Regalitos Se los estoy Dijendo Ya no entendí No 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 Estaba Dos delicios Nuevos sabores Por ello Me están obsequiando Un kit Que contiene Un práctico Contenedor Y dos bolsas De granola Quaker Que en sus sabores Mezcla Selecta Selecta Arándano Avena ¿Cómo? A ver A ver Va de nuevo Va de nuevo Yo te dio clases De inglés A ver O donde aprendiste Inglés En las clases De tejido Arándano Y avena Arándano 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 Cacahuate Muez Y avena Cacahuate Muez Son dos mezclas Diferentes Sabes que los españoles No le dicen cacahuate ¿Cómo le dicen? Cacahuete ¿Cómo alcahuete? Como alcahuete Ellos dicen Digo por los twitteros Los he escuchado cuando dicen Ay voy a comer cacahuete Dices No es cacahuete Es cacahuate Bueno No es cacahuete La voy a ocupar Un azúcar De granola Yo dije uno Responde Si decís La verdad No No Pero que nos hablen Veintiséis Veintitrés Cero cero Cincuenta y cinco Hasta el cincuenta y ocho Para que Ahorita que estamos En el bloque De premiesitos Puedan llevarse La película Crepúsculo Ayer me encantó Venimos muy regalones Muy regalones Regañones Regañones Y también regalones Tenemos varios kits De la película Crepúsculo Muchas críticas ¿No? Muy buena Felicidades Oye vamos a ver Vamos a irla a ver Para ver que tal Crítico de cine es ¿No? Si que tal Vamos a ayudar Sí, sí, sí El cine es muy relativo ¿No? Ajá Entonces Pues ahí tiene usted Películas Crepúsculo La saga Hay chamarras Tazas Libros Y muchas cosas Llévelo 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 Baratilla más Baratilla más Baratilla más Baratilla más Baratilla más Llévelo Llévelo Si le gustó No le gustó ¿Qué le vamos a dar? Oigan También tenemos Cortesías Para la obra de teatro La caja Ah Que está excelente Es una obra francesa Por supuesto Traducida al español Ah sí Bueno Qué bueno Porque sí Si usted Hace el bule bucuchea Begnois Pues sí Entonces ya Ya valió Ajá La caja La caja tenemos Para el domingo A las dieciséis treinta horas O sea a las cuatro treinta Está perfecto Por favor Cinco cortesías dobles Lleven su copia De identificación Para que no copie Llévelo Llévelo Oigan Es cero cero cincuenta y cinco Chucha lo había atado Ah pues si el chamaco Luego les quita la pluma Y luego no sirve el lápiz Ah ok Vale más Vale más Ahí va Llé el tuyo Llé el tuyo Llé el tuyo Dos Seis Dos No No es cierto Veintiséis Veintiséis Veintisrés Cero cero cincuenta y cinco Vigo Sí Dos Dos N Seis Veintitrés Dos Tres Cero 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 Llame ya Yo regalo Echar unos chilaquiles Qué bueno No Más cebolla que chilaquiles Oigan no Pero sabes que estábamos hablando De que De la De la hipertensión No No Estábamos hablando de la hipertensión Ah sí Entonces yo le comentaba al doctor Que también Te sube la presión Cuando te gusta alguien ¿No? Y también cuando estás en aquella situación De ¿En qué situación? ¿Cuál? Que no nos explique Echando brinco Echando brinco Echando brinco Pero entonces estábamos hablando De también Los lugares extraños En donde Has Echado El brinco El brinco Y yo les digo que esas cosas A mí no me gustan A ver en dónde Me ponen muy nerviosa Hay un lugar allá En Guernaba Que está bien bueno Ay el hotel Palo Alto Ay no No Pero hablábamos de como un elevador Este En el coche Oye Porque no hay una camina de radio ¿Sabes qué? Ay que tal No hay una camina Ya hay camina A ver tú Fíjate que muchas Muchas personas No sé si han escuchado Que dicen En un baño Del avión Ah yo hay ¿Qué? ¿En serio? ¿Tú sin mí? Pero si apenas cabe uno Pero si apenas cabe uno Y las patitas Exactamente O sea las patitas te rozan con la puerta ¿Cómo? Pues es que es más Además huele Híjole Ah si te tienes toda la razón A ver mi bebé Si te subes el guajoloyer También Claro Todos los olores son iguales Te metes la pata ahí ¿No? Qué horror Ya no sale Qué horror Bueno pues que nos escriban En Twitter Que nos llamen También para decirnos Sus experiencias Sus lugares más extraños Las mismas En el Teposteco Cuando vas al Teposteco Antes de subir Antes de empezar las escaleras Hay un lugar No ¿Cómo crees? Que las piedras Pero ya Ahí venden chelas Pero ya de repente Vende 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 chelas Ahí venden chelas Y te las da A precio de camión ¿Qué tal te dice? Muy barato Pero hay como Oye ¿Qué tal es aquí? Una Las coderas Las coderas Las coderas Vean Una odisea Como para poder subir Y echar el brincón Si eso es así Ya no subes O sea ya no subes Buscar ese congalo Que eso sí No te sé Ni buena condición física Subiste de todas maneras Eva En la calle En el camión En la alberca En el lago En el mar Oigan ya Nos vamos a decir Un mensaje Sin regresar Nada En la mañana Con las nubes Como te quiero En la Cinco mil Ya Ya regresamos Y bueno Mis twitteritos No se han puesto Mucho las pilas Como que dice Que no No este No mandan decir En donde han sido Esos lugares Les da pena Pero no Que no les de pena Disculpen en mi Nadie Díganlo Que un amigo Que lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Pero nosotros No vamos a decir Su nombre Hay buenos Yo no prometo No decir nada Bueno pero aquí Tenemos ya llamadas Norma Romero Ella no dice Tampoco es de la Miguel Hidalgo Dice siempre Los escucho Ojalá Ojalá Hablen de la menopausia Ya En dos semanas Ya tenemos Al especialista Para Para el tema Norma Y José Jesús Tellez Ojalá Hablarán más De tratamientos Para la salud Como cuáles Como cuáles Estaría bueno Que nos dijeras José Jesús Es como Pepe Chuy Pepe Chuy También Felicidades al programa De eso se trata Que la pasemos Amablemente De eso se trata Que la pasemos Amablemente Y tenemos Espectáculos Tenemos chisme Chisme Espectáculo Eso Vámonos Vámonos Recio Oigan que ya salió Cervantes Landa Alfredo Cervantes Landa Cárcel El colchiz El de las Me lo dejó Me lo dejó Como santo cristo De Iztapalapa El pobre de Fabián Lavalle Bueno pues ya salió Vamos a escuchar Porque él nos habla De varios temas Y también involucró Dijo que había ofrecido Su sexo servicio A Edgar Vivar Que es el señor Barriga O noño Como usted lo quiera Bueno y también dijo Que Ernesto D'Alessio Y dijo que también Que el hermano De Ernesto D'Alessio Bueno vamos a escuchar Si a mi me dio la exclusiva Me preguntó por ti Dijo que ya bajó El precio No no es cierto Vamos a escuchar A En el hecho de que Cervantes Fue por defender Mi propia vida El sexo servidor Que si tuve Que llegar a los golpes Fue por defender Mi propia vida Estábamos intoxicados Ebrios El sexo servidor También dejó en claro Que si lo golpeó Fue en Y pide a Fabián Lavalle Que de una vez por todas De la cara Y se acepte Tal cual es Y aprovechó el momento Para ofrecer disculpas A Edgar Vivar Ernesto D'Alessio Y a todos aquellos Que mencionó en su libro Fueron sus clientes Pero no se realiza Ya que dijo Por dinero Por último Su manager Y amigo Martín Carrera Dejó en claro Que ya tende realizar Una obra de teatro Donde el sexo servidor Cuente todo lo sucedido Ya que pretende realizar Una obra de teatro Donde el sexo servidor Cuente todo lo sucedido Aquella trágica noche Del 30 de octubre Del 2007 Porque tiene que vivir de algo Al no dedicarte Al sexo servicio O a la situación Que él tenía Y está decidido A no volverlo a hacer Tiene que buscarse Sobre Pues ya lo escuché Teatro No por los golpes Porque ahí Pues yo creo que Se atoró un poquito El abogado de Fabián Lavalle O Fabián Lavalle Porque ahí era la demanda Por intento de homicidio Porque ya lo Hemos visto las fotos Y lo dejó bueno No, sí lo dejó muy mal Muy mal Muy mal Entonces él no estaba Por eso Gana marcar Consecuencia No te queda cicatriz Y todo Exactamente Entonces sí Es mayor la consecuencia Que puedas tener De la acusación Pues qué miedo La verdad es que sí Consecuencia No te queda cicatriz Y todo Exactamente Entonces sí Es mayor la consecuencia Que puedas tener De la acusación Pues qué miedo La verdad es que sí Cusanito de Cusanito de Fabián Lavalle Ay bueno Hasta dónde te fuiste Son tremendos Viene incinerando Al otro pobre Oye Mercedes Cornelia De Iztacalco Gaby te quiero ver En televisión Te felicito por tu programa Muchísimas gracias Guillermo Canul Ok De Lano Carranza Me agrada Su programa Los Martí Guillén Estuvo muy bien Bueno Fabián Sí tiene un programa Radio Y pues nada más Pero no Pero en ese rollo Que traía de escándalo Tras escándalo Tras escándalo Eso sí ya no Y al polímetro Y al cabitorito Y bueno Y era cliente Y bueno Y era cliente Clientazo Y bueno Clientazo Si es árabe Que lo hayan soltado Pero más árabe Que va a producir Y que vamos a ir Bueno Que va a ir a verla Porque si van a ir a verla O sea Son cinco años O sea Dices que lo hayan soltado No lo soltaron en un mes No lo soltaron en O sea Tienes cinco Cinco años En la cárcel Debe ser una cosa espantosa Sí seguro Pregúntale a Gloria Trevi Pero cómo Ella también se aventó Cuatro Cuatro y cubo Una cosa así Sí 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 Pero bueno Ellos son artistas Que sabes que sí tienen Que tienen cosas que dar Y brindar Él también tenía cosas que dar Y brindar Sí Pero cómo vas a ir a También a mantener Este cuate Yendo a su obra de teatro Pues por el modo Vamos a invitarlo al programa Así es Que nos venga a decir su vela Su vela Ok ok ¿De qué más tenemos? Tenemos a nuestra clientaza ¿No? Nuestra querida Carmelita Salinas A ver Sí Carmelita Salinas No podía faltar en este programa Ay cómo la quiero Rolando Tu madrina Tu madrina José Eduardo Ay cómo la quiero Bueno Vamos a escuchar a Carmelita Salinas Porque creo que ya le Le tronó una exclusiva A Eduardo Santamarina Y vamos a escucharla Porque habla de la situación También de la niña enferma Que tiene Eduardo Santamarina Con Mayrin Villanueva Eduardo Santamarina Se fue a Miami A llevar a su bebé Para que le volvieran A hacer otra operación De la caderita Su bebita Que le tienen que estar Abriendo un Un aparato Que le pusieron a la criatura Porque tiene una piernita Creo más cortita que otra Para que vaya emparejándose Le tienen que abrir Para jalarle El hueso El hueso Fíjate Así como los brackets Que se ponen Así es la niña también ¿Qué tal? La doctora Carmelita Salinas Se han gastado su buena lana Y pues vamos a ver Cómo queda también La criatura Que creo que cuando son niños Pues rápido La recuperación En esta cuestión De huesos Y de Pues qué bueno Que la atendieron a tiempo Y Carmelita Salinas Como les digo Pues ya Eduardo Santamarina Generalmente vende Este tipo de notas ¿No? Ay no creo que no Y ya le tronó La escasura Pero no una cosa así Rolando ¿Tú crees que no? No Y venden otras cosas Claro que sí No Yo creo que Digo Creo que sé No Es en serio O sea yo creo que hay cosas Que sí son como También valga En una En una revista En una cosa así Pues mira desde el momento Que ya se ve Del señor hay de todo Hay de todo Y también para recuperarte Económicamente de la operación ¿No? ¿Se vale? No No se vale Ahí sí no se vale Porque está inmiscuida Su bebé O sea Tú no lo harías Pero también casi no se No es lo Y venden Exposiciones y confirman Está bien No bueno La exposición ya es ¿Quién sabe? Pero creo Que ya en una situación así De hospital De un problema Que tiene su hija Todo Yo no he visto Que lo vendan a las revistas No Yo te voy a traer temas Que no vamos a terminar En todo un día ¿No? De todos los que han vendido Cuestiones que no Yo estoy hablando contigo Vende tu talento No vendas tu vida Ni tu familia ¿No? Menos a las criaturas Pero por qué no Mira Hay las criaturas A ver Tiempo Tiempo Ahí sí yo no estoy de acuerdo Porque mira El fotógrafo Se hace de dinero Con la boda De fulano Y fulana Ok Oye no pues que sea negocio Para todos ¿No? Si ustedes van a vender Sus revistas ¿Por qué? Pues ganemos Hablando de una operación No siempre Pero de cualquier forma Lo estás vendiendo Eso no O sea digamos La esencia del evento Es algo Como la idea ¿A qué te refieres En que no termina bonito? Bueno Todos acaban Sí Sí Está enterada de todo Ah no Carmelita Salinas Le preguntas de la tribu Tutsi en África Y te sabe Claro O sea del sobrecalentamiento De la tierra Te sabe O sea cualquier tema Que le preguntes Te sabe Pues es bueno Ella es física Bióloga Farmacéutica Con conocimientos en computación Y contabilidad básica E inglés Ahí el poder Me voltea a ver así como Pero ya cállate Bueno Después de esto Nos vamos a ir a unos mensajes Pero regresamos Esto es en la mañana Con la rudo En la mañana Con la rudo Hay muchos de que andar Contáctanos Contáctanos en Facebook X-E-I-T-E Arroba Capital Punto AM Una explicación Para tu decisión Te veo muy decidido Que no hay otra salida Pero me duele tanto Que me debías Que realmente no me dejas Nada de nada Nada de nada Me dejaste el sol En este cuerpo Que no hay otra Contigo Y ahora No hay otra salida Si Además son gemelas O sea Que hermoso María y Mariel Santos Que estuvieron en la voz Sí, Mariel y Mariel ¿No? Sí Y chiquitas Muchas gracias Y bueno Esto de ser gemelas ¿Qué onda? ¿Cómo lo llevan? No, es súper padre ¿Cómo le hicieron para ser gemelas? Dicen No, no, no Estamos hablando No, no, no Estás como Carmelita Salen Yo de que Sienten lo que una Y lo que la otra Y si Mariela es así como de Mariela es así como de Ajá, cómo no No, no es mentira eso Sí, no es verdad No, no es verdad O sea De que si tienen como una conexión De que si a ella le pasa algo A tus papeles No, sí, claro A la gente nos pasa lo mismo Lo mismo Hasta los accidentes A mí siempre peor Si mi hermana se cae La internan Y si yo me caigo Me operan Me pasa lo mismo Los accidentes Solo que a mí peor siempre Pero no al mismo tiempo No Pero un poco después Siempre hay que pasar a ella Meses después ¿Ah, sí? ¿De verdad que se enferman Y después se enferman a la otra? Sí Sí, pero no voy a contagio No Lo bueno que ya me voy previniendo Ya sé que cuando a ella le pasa algo Me va a pasar a mí Creo que ha sido una mala influencia Para ti Claro Bueno, no es duda Me enfermo ella Cada brujita es terrible Si un gemelo Si haría como bromitas De verdad Sí, claro Si mi hermano tuviera buenos gustos Todavía No, la verdad Es que son parecidos Los gustos Sí, siempre Siempre Al principio nos gusta A mí mismo Pero ya después Nos decidimos ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio primero? O sea, eso es importante ¿Pero si se ha peleado un novio? Así de No Qué linda Ustedes se saben Se lo comparten No 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 Y luego vienen de Veracruz Sí, de Alvarado De Alvarado Que aparte Alvarado es conocido mundialmente Se dice Se dice, se sabe Que tienen una manera de hablar muy peculiar No Tienen un español Tienen un español diferente al de todos Sí, que les rechican mucho las H, las P y las M No No No, pero El varón es hermoso Sí, yo creo que sí Pero dicen que sí es común No, o sea, que es una manera de hablar normal De pura grosería En Alvarado vemos palabras como que distintas Que las van a quitar Como que hay en las groserías No sé Una palabra que se puede Yo tampoco ¿Y tú? Ella sí No, yo tampoco Entonces no son de Alvarado O es leyenda urbana No, yo digo así Es más leyenda O es que no sé Es que dicen como palabras así como coño Y así A veces coño es una grosería Y allá Pues no, yo no No ¿No? ¿Qué es? Así que coño O sea Ya Ya De repente me llega Me dicen Va a haber un casting de De un programa de canto Y ya Hicimos el casting Hicimos el casting Y Y pues ya quedamos Ajá Y entramos Pero cuando Entramos Espérate Entramos Que te calles Como que la adrenalina se siente Cuando Cuando nos nominaban Estábamos así como de No pon Déjate cuando nos nominaban Yo ahí no me ponía tan nerviosa Me ponía más nerviosa Me ponía más nerviosa Me ponía más nerviosa Cuando cantábamos Pero a últimas Me hacíamos cuenta Que no era como que la nerviosa Como que la emoción Claro Si no que la emoción Como que te ganaba Y como que te ponía muy nerviosa Claro Son nervios de emoción No son nervios malos Que son los que sabes controlar Y además Los que te impulsan Para hacer bien las cosas Si no tuvieras esos nervios Pues entras Y no pasa nada Pero de todas Bueno habla toda A ver María Cuéntame Yo les cuento No es a tu experiencia La tuya Ya con toda la de ella De la voz Bueno fue algo padrísimo Conocimos a personas Y fíjate Porque eso me pasa Que ahora Escucho a la gente Cantando las canciones De Alejandro Sanz Y digo No manches O sea yo estuve cantando Enfrente a Alejandro Sanz Te juro Estuve cantando Enfrente a Alejandro Sanz Y como que nunca Me cayó el 20 O sea me cayó el 20 Hasta ahorita Claro O sea hasta ahorita Me di cuenta Enfrente a quien ¿Quién era su persona? Alex ¿Y qué tal? Bien Buena onda ¿Y es que no se puede Comprar un superfumbre? No le iba Un superfumbre No le iba 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 ¿Por qué le No? No se Era orgulloso del rancho ¿No? Si Oigan ella ¿Podría pedir un favor? Hoy es cumpleaños Del pollo Ay no Muy bien Es cumpleaños Cántenle Yo les can Yo le canté Las mañanitas Pero dijo no O sea Realmente contigo No Si dije que sí Cántenle Cántenle Las mañanitas Así Las que me ven No importa Va No importa Va Si Si Un Dos Tienes que compro Uno para los No O sea que los de Alvarado son como los de Monterrey El chino es el escotejón sencillo No O sea que los de Alvarado son como los de Monterrey No No O sea con el símbolo del Ant No 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 Pero que guapísima ¿Cuánto se te ves? No Si ya tienes Ay se ven súper Las dos ¿Las dos? ¿Las dos? Hay uno sin maquillaje Así que más fea ya no puedo ser Ajá Bueno No me ves medio alto No me hace fea Son tan Son tan lindas Y se tiran ellas solitas ¿Por qué? No No Si está padre ese disco Ahí viene una canción de Samo de Camila Él nos dio una canción Fue la primera canción Que incluye Bueno Vienen diez canciones Seis inéditas Y cuatro covers ¿Qué covers están cantando? Cielo de Fiberico Vega Duri Duri de Clic Gira que gira de linda Y justo en el momento de Sasha Sí porque dijimos Bueno hay que hacerlo para todas las edades Ajá Uno es para los jóvenes Para los niños Porque también hay Antes uno de cien de días de niñas Y este Y para la gente más grande Oye Mariel Hay que aclarar que Mariel trae frenos Sí ¿No? Porque no va a cantar la de Kashi Shin Keren No No Kashi Shin Keren Trae frenos Bueno Kashi Shin Keren Los noventa ochenta Tengo un poco que se identifican Claro Para todo y para todos O sea Eso está muy bien Pues aquí tenemos disco Lo vamos a Lo vamos a regalar O lo vamos a Lo van Lo regalamos ¿No? Para que nos llamen y se lo paren Sí Confirma y todo Confirma y todo Confirma Sí Para que nos lo paren Dice No 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 Bueno Entonces que nos llamen Y tenemos disco Ya está Ya anden y se lo llaman Yo lo voy a comprar hoy Muchísimas gracias Muchas gracias por llamar Muchas gracias por venir Muchas gracias por llamar A los que nos llamaron Rolando Dos besitos Marían 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 José Eduardo Y el pollo Y yo Gaby Rufo Sonría Hoy puede ser Un gran día Y felicidades a Israel XEITE Dirección